Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Tus labios me incitan a pecar mi niña, eres el bello que da luz a mi niña Para que comprendas mi alegría, basta con revisar bajo mi camisa Bajado tus besos, ya si fuera tinta, llenos de momentos contigo en la vida Es hora de motivos para amarte, por mirarte feliz contra ellos de mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, dulce, dulce, dulce y la aire, hay una fuente de conexión Sobran motivos para amarte, preciosa, y echar a mi compañía, por el tercer elemento Y conjuntarías a mi alma, compadre Hay algo que tiene mi piel eriza, todas de mi lo que van a decir la vida Juega con directos, hazme una sonrisa, una que me dure, soy todita la vida Tu voz es una hermosa melodía, tus lunares sones, estrella repetida Lo lindo y los cantos, cuentos, fantasía, la nota más bella, de la obra más fina Eso dan motivos para amarte, por mirarte feliz contra ellos de mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, dulce, dulce, dulce y la aire, hay una fuente de conexión Música 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 Gracias por ver el video.